Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos el tricampeón británico Jack Stewart detalló como fue el reencuentro con su esposa algo que conmovió al público de Goodwood y bueno, como sabemos el tricampeón mundial no dudó en detenerse junto a su mujer para entregarle un regalo muy especial y bueno y esta edición 2019 y esta reciente edición 2019 del mencionado festival de la velocidad de Goodwood será recordado tanto por Jack Stewart como también por su familia como sabemos el tricampeón mundial de Fórmula 1 pudo pasearse por la icónica colina británica pero lo hizo de manera muy especial fueron los tres autos con los que se proclamó campeón en Fórmula 1 los que salieron a escena, uno pilotado por el mismo y las otras dos pilotadas por sus hijos y bueno, con 80 años recién cumplidos el cabeza de la familia Stewart pudo disfrutar de un día inolvidable rodeado de seres queridos los cuales la mayoría lo han acompañado durante gran parte de su carrera deportiva Sir Jackie no dudó el momento para tener un detalle con su mujer verdaderamente conmovedor y bueno, aquí pueden ver estas imágenes de lo que dejó el festival de velocidad de Goodwood bueno, ahí pueden verlas todas bueno, no las voy a mostrar todas así que bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao